El juez atento, arrancan las potrancas, la partida es mala para la número 8, se queda en el último lugar, saltar rápidamente la bocaína por la parte interna, tomar la punta, apura el paso ahora por la parte central de la cancha, la número 6 le lleva Unconscious a tratar de tomar la punta, igualmente por la baranda Apples and Honey, en el cuarto se viene quedando Designed to Dudley, luego viene para el quinto Roddy Cosway, más atrás viene movilizándose por el centro de la cancha, la lleva Mosa Mía y continúa el 8 en los últimos lugares, domina el 6, la lleva Unconscious con Silvestre, González, trae ventaja de cuerpo y medio, viene pasando la bocaína nuevamente al segundo, en el tercero el uno, en el cuarto mejora Roddy Cosway, al quinto intenta recuperarse la número 8 por el centro de la cancha, cuando van a ingresar ya a la recta final de Gofrimpar, es la primera competencia de la tarde, se viene colando Roddy Cosway por la baranda, Roddy Cosway desplaza y se va a la punta, ataca ahora la bocaína por la parte externa, Roddy Cosway está adelante, la bocaína cae con fuerza por el centro de la cancha, pero se escapa el 2, la pupila de Marc Cassi con Edwin González y abre la jornada hípica, ganó Roddy Cosway número 2, en el segundo la bocaína, tercero Unconscious, cuarto para We Beat Half Enough.